Hoy en Retro's Gamer Show número 91, trailers de los próximos lanzamientos, noticias más frescas de la nación gamer, la opinión siempre acertada de Dev, la recomendación del juego indie con rafis, todo eso y mucho más en Retro's Gamer Show número 91, comencemos, let's play Retro's Gamer. Hola que tal camaradas, yo soy el Retro's y sean bienvenidos a las noticias más frescas, por fin llega el trailer de lanzamiento de Death Stranding, el humo se convierte en algo real y nos muestra características in game y la verdad se ve sorprendente, podremos ya jugar este juego el próximo 8 de noviembre en Playstation 4 si no pasa nada raro. Electronic Arts por fin liberó la fecha de lanzamiento de Sea of Solicitud, será el 5 de julio para Playstation 4, Xbox y PC, en el juego tomaremos el rol de la joven Kai que se transformó en un horrible monstruo y nos meterá en un mundo el cual cambiará de acuerdo al ánimo de la protagonista, promete llevarnos una historia muy emotiva y muy épica. Y una de mis sagas favoritas de todos los tiempos aún está dando de qué hablar, ya que John Romero lanzará gratis Sigil, ¿qué es Sigil? Bueno, pues nuevos mods para el original Doom de 1993, se piensa lanciar una versión física a cargo de Limited Room Games, ahora sí, a revivir la nostalgia. Estas son las noticias de esta semana. Hola amigos de Retro's Gamer, hoy les voy a hablar de Big Dug 2, Trouble in Paradise. Este título fue lanzado de la mano de Namco en 1985 para arcade y posteriormente se portió a varias consolas donde destacó la versión de NES. Esta es la que vamos a analizar el día de hoy. En este juego entras de nuevo en el papel de Dig Dug, mejor conocido por el mundo friki como Taiso Hori. En esta ocasión, nuestro héroe, además de excavar e inflar enemigos como lo hacía en el primer título, usará un super taladro mágico poderoso que es capaz de tumbar islas enteras. El objetivo del juego es eliminar a todos los enemigos de cada nivel, que sorpresa, ¿no? Pero para hacerlo ya no necesitarás excavar como en la precuela, sino que tendrás que recorrer la isla y con ayuda de tu super taladro mágico volador, golpear las grietas para derrumbar la isla con todo y enemigos. Solo que ten cuidado, ya que si haces un mal corte puedes caer en el agua y perder una vida. En Dig Dug 2 encontrarás dos tipos de enemigos, los pocas y los figars. Los pocas son una especie de jitomate con patas que te persigue como vendedor de mercado sobre ruedas. Por lo regular no debes preocuparte si ves uno o dos porque sus movimientos son muy predecibles, pero cuando veas a más de dos ten cuidado, pues en bola pueden ser sumamente molestos y sobre todo mortales. Los figars son una especie de cocodrilo kawaii escupefuego que suelen persiguir a sus presas con gran tenacidad. Con ellos debes medir muy bien la distancia porque su ataque de fuego puede llegar a quemarte si te confías. Por su rudeza, los figars son los enemigos que dejan más puntos al ser eliminados. También puedes matar enemigos con tu superbomba de aire como la hiciste en el primer título, pero créeme que esa técnica no te dejará muchos puntos. Recuerda que en la mayoría de los arcades de los principios de los ochentas, no importa tanto el nivel al que llegas, sino el puntaje que logras. Matando enemigos con tu superbomba de aire puedes pasarte varias escenas muy rápidamente, pero tu puntaje irá creciendo muy lentamente. En cambio, si matas enemigos con diferentes tácticas, podrás obtener un mayor puntaje. Bueno, eso fue todo por hoy amigos de Retro's Gamer. Yo soy Daniel X2 y Let's Play Retro's Gamer. Hola, ¿qué tal cámaras de Retro's Gamer? Una vez más, el viernes aquí para salvarles la vida, para arreglarles las papeletas y solucionar sus problemas. Siempre y cuando no sean de dinero. ¿Cansado de que Drácula te mate en Supercastelvania 4? ¿Cansado de no poder ver el final? Que tampoco no es que sea muy buen final, ¿no? Pero, pues bueno, el caso es que aquí te vamos a decir cómo rayos puedes vencer a Drácula de una manera más fácil. Lo único que tienes que hacer es suicidarte. No, no, o sea, no te vas a matar. Lo único que vas a hacer es brincar antes de llegar a las escaleras que suben a los aposentos de Drácula. Bueno, saltas y vas a caer en una plataforma invisible. Bajas las escaleras y vas a ver cómo vas a encontrar una amplia dotación de corazones, armas secundarias, las tres mejoras para el látigo y, aparte de eso, el poder lanzar los tres ataques simultáneos. Ya con esto podrás ir con el Conde Drácula y poderle partir su mandarina en gajo sin tantos problemas. Si te gustó el video y estás agradecido con este consejo, puedes mandar tu donativo a la tarjeta que aparece en pantalla, darnos nuestro dinero porque nosotros también le tenemos que comer. Esto fue todo, Let's Play Retrus Gamer. ¿Y qué tal, camaradas veraniegos de Retrus Gamer? Hoy vamos a disfrutar del sol, la música, con ukulele, unas piñas y unos cocos locos en el mar. Pero si tú, estimado camarada que estás viendo esto, ves que el clima está como para ponerte a lavar, pues aquí vengo a recomendarte un videojuego que te podrá transportar directamente a la playa y a sus actividades. Me refiero nada más y nada menos que a Townland Country Surf Dessing Wood and Water Rates, un videojuego de skate y surf publicado por LJN. Así es, LJN para nuestra queridísima y vieja NES en el año de 1988. Y bueno, un dato muy interesante es que este videojuego está realizado para el famoso fabricante de tablas de surf, Townland Country Surf Dessing o T.I.C. Surf Dessing, nacida en el año de 1971 en Pearl City, Hawaii, cuya fama ha alcanzado un nivel global, expandiéndose toda una línea completa de accesorios para surf. Piense que este videojuego presenta a los personajes mascota de la compañía, conocidos como Dab Boys, personajes de dibujos animados de surf diseñados por Steve Nassar y que representaban la cultura pop del típico Peach Boy. Estos personajes son Joe Fresco, el clásico tipo cool al que todo le sale bien, Tiki Man, el antagónico de Joe, un personaje que lleva una máscara tiki tiki que pareciera que siempre está molesto, Cool Cat, un gato que no le teme al agua y con un traje completo de surf, y Trila Gorilla, un gorila con el estereotipo del surfista de finales de los 70, siendo este musculoso, sonriente y con la ropa adecuada para lucirse, siendo el más famoso este último. El videojuego presenta una mecánica sencilla y divertida, es de dos jugadores en modo competitivo, me refiero a que van a enfrentarse en sesiones tanto de skate como de surf, conformando dos equipos elegidos entre Joe y Trila, conocido como el equipo cool, y Tiki Man y Cool Cat. Dentro de las sesiones de skate, tienes que abrirte paso a través de las calles de Hawaii con el mar de fondo, en un día soleado o un hermoso atardecer, y en las sesiones de surf, tendrás que demostrar tu pericia al límite de las horas. Eso no es todo camaradas, si crees que este título se juega con el control, estás muy equivocado, ya que la empresa LJN creó para dicho juego un port llamado el Roll y Rocker, que es una especie de patineta con un sensor de movimiento que le dará mucho más énfasis a su jugabilidad y su experiencia. Sin duda, un juego que fue digno de una segunda entrega, y que utilizando su porto original, te dará horas de diversión y emoción. Camaradas, claro que sí, saludos especiales para SAC Games, José Guadalupe Mesa, Luis Suárez, Lord Melgor, Parruco Sánchez León y Mario Cortés, así como para todo el equipo de Retrus Gamer y Retrus Podcast. Fui su amigo Rafis, me despido de ustedes, no sin antes recordarles, let's play Retrus Gamer. ¡Hasta la próxima! Steve Downs es un famoso DJ de una emisora de radio en Chicago, pero ¿sabías qué? Steve Downs es quien da la voz al jefe maestro en la serie de videojuegos de Halo. ¡Pues ya lo sabes! Quédate con nosotros en Retrus Gamer Show. ¡Continuemos! Hola que tal camaradas, yo soy el Retrus y hoy seré el abogado del diablo. Hoy voy a defender a uno de los personajes más criticados en los videojuegos, un mexicano criticado injustamente y curiosamente por los mismos mexicanos. Me refiero al enigmático T-Hawk, un personaje de la saga de Street Fighter que apareció por primera vez en Super Street Fighter 2 The New Challenger, siendo el segundo personaje creado por Capcom América junto con DJ, a diferencia del resto de los personajes creados por Capcom en Japón. Pero, ¿por qué fue tan duramente criticado por los mexicanos? Si incluso su stage está basado en el Instituto Cabañas ubicado en Guadalajara, Jalisco, obvio con elementos pintorescos como algunos aztecas bailando, caballos, vaqueros y un mercadito, pues ¿por qué México? Bueno, T-Hawk fue criticado por los mexicanos porque según ellos no parecía un auténtico mexicano. Aquí es cuando nos damos cuenta que México es un país centralista, seguro que harían un azteca o un mariachi, pero de haber sido así, seguro también se hubieran ofendido por el cliché o el estereotipo de un mexicano. Bueno, dicen que T-Hawk no parece mexicano y menos un nativo o indígena mexicano, pero déjenme decirles que en México hay 56 etnias repartidas a lo largo del territorio nacional y los nativos del noroeste de México son los más parecidos al concepto de T-Hawk, pueblos indígenas que hasta hoy día se mantienen puros étnicamente, como los Yaquis, los Ceres, los Pima, los Kikapó, que según Capcom, en aquel entonces se había dicho que T-Hawk era originario de una región ubicada cerca de Ciudad Obregón, Sonora. Entonces, haciendo triangulaciones, podemos saber que T-Hawk era descendiente de la tribu Yaqui y siendo gente con una estatura arriba del promedio como lo es T-Hawk. Sin embargo, los mexicanos que al parecer querían ver a un azteca o a un señor con reboso aventando nopales se quejaron tanto que Capcom tuvo que cambiar la historia de dicho personaje, a lo cual ahora es un nativo de Norteamérica que decidió mudarse a México, ya que sus tierras fueron robadas por ya sabemos quién. Y en un paréntesis les contaré que los Apaches, como los conocemos en las películas, incluso en la primera mitad del siglo XX, bajaban de la sierra para robar comida y crear caos en algunos pueblos de Sonora. Los Apaches, o correctamente dicho Apaches, no era una nación indígena, era una congregación de guerreros de otras naciones caídas, gente que había perdido su familia, sus pueblos y su tierra. Solo eran fantasmas esperando partir, pero no sin antes dar el último grito de batalla. Así que T-Hawk sí puede ser un orgulloso guerrero mexicano. México es un país muy grande y lleno de muchos matices. T-Hawk, México te quiere de vuelta y let's play Retro's Gamer. Hola amigos, yo soy Flor Aries, bienvenidos a Retro's Anime. El día de hoy les traeremos un anime lleno de acción y buenos momentos. Aparte de todo, el personaje está basado en el buen Retro's y su entrenamiento legendario. Ok, no, pero tiene un aire, no lo podemos negar. Estamos hablando de One Punch Man y Shini nos hablará más de la historia de este anime. Gracias Flor. La historia de este anime nos lleva a la ciudad Z, el cual constantemente es atacado por monstruos. En este mundo, para repeler a esas bestias, existen también superhéroes divididos en clases, que van desde la clase C hasta la clase S. A su vez también los monstruos son catalogados conforme a su amenaza, siendo la más grande la nivel dios. Nuestro protagonista es el buen Saitama, el cual salva a un niño de ser asesinado por un monstruo cangrejo. Saitama es un desempleado cualquiera, pero desde ese momento se da cuenta que su vocación es el ser superhéroe. Pero bueno, Dex nos dirá más al respecto. Gracias Shini. Les comentaré que por ese momento decisivo, Saitama decide ser más fuerte y comienza un exhaustivo entrenamiento diario que consistió en 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas, correr 10 kilómetros al día, pum, en tu cara Goku, nada de gravedad aumentada. Y también desayunar un plátano diario, y algo que sería muy difícil para los norteños, no utilizar aire acondicionado o calefacción para entrenar la voluntad. Obviamente, este increíble entrenamiento trajo como resultado una increíble fuerza a nivel sobrehumano y absurdo, al nivel de quedarse calvo. Cabe mencionar que lo hizo por año y medio sin parar. Claro, eso explica todo el caso. Es que se vuelve tan fuerte que nadie resiste más de un golpe suyo, de ahí el nombre de One Punch Man, y comienza a llamar la atención de enemigos muy poderosos. Y también aliados muy curiosos, incluido un cyborg héroe clase S, que se vuelve su discípulo. No porque Saitama quiera, pero bueno. Bueno, el buen Dani cerrará el día de hoy nuestra recomendación. Muchas gracias, Deg. Les diré que One Punch Man es un anime muy curioso, no es basado en un manga, sino en un webcomic, y se basa en las parodias y en el humor. Pueden decirte cosas completamente tontas y absurdas, pero de una forma tan seria que te hace no dejar de verlo. Tiene peleas muy épicas, se la pasa mostrándote personajes cada vez más fuertes, que al final siempre son derrotados fácilmente por Saitama. También tiene diálogos tan heroicos que te hacen recordar a héroes de otros animes, y no es por error, sino es una referencia directa a ellos. Así que ya sabes, no dejes de ver este anime, ya que te divirtirá muchísimo. Y recuerda, Let's Play Retro Gamer. Para los amantes de Switch Llega a su Rare Online Horror Relation basado en el exitoso anime, con una historia propia, y ya que estuvo en consolas anteriores, tiene muchas críticas a favor y en contra, que si es repetitivo, que si la cámara, pero lo mejor es que ustedes lo prueben y decidan, claramente es compra obligada para los fans. No. ¡Suscríbete al canal! La historia de Warhammer Caus Bane Usando un soldado, a un mago, a un enano o a un elfo Sale el 4 de junio para PC y Playstation 4 La historia de Warhammer Caus Bane 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 Nos muestra sus nuevas armas y nuevas características, y nos trae en un modo historia todo lo que pasó en la temporada 1 y 2 de este anime, así como nos permite experimentar misiones de la 3. Para quien no sepa, es una expansión del juego original que salió hace un año y estará disponible este 5 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!